Somos la empresa Ruta Extrema Chile, el día de hoy queremos presentarle las miras holográficas o punto rojo o pro point para sus armas que tengan real picatin y en el caso que no la tengan también podemos nosotros hacer montaje para su pistola, rifle, escopeta u otro. Nos pueden hacer los pedidos almas 569, 6419, 8183, recuerden despachamos a todo el país y lo importante también es que no hay que someterla a registro ni inscribirla, ya están bajo la categoría de aquello por lo cual es venta libre, quienes necesiten nos envían un whatsapp, recuerden para la cacería, para el tiro deportivo esta es una muy espectacular opción, de la industria Humarex, NP3, la más grande y la más pequeña es el modelo RDS8 cualquier duda nos preguntan al whatsapp, espero que estén bien, saludos